¡Ale, ale, ale, campeón! ¡Vamos a la crema! Lo considera ideal para el mediocampo crema y Julio Edson Uribe estaría listo para aceptar el reto, jugar por universitario. Un reconocimiento grande que la UCI haya fijado en uno, eso ya me pone contento. Estoy con un 90% de mi futuro decidido, por lo menos de este año, un 90%, pero a veces ese 10% se mata haciendo gimnasio y tiene más fuerza que el 90%. Reconoce que lo seduce ponerse la crema, pero no es ajeno a la crisis que vive el club. No se sabe bien en qué está parado la U exactamente, qué es lo que va a suceder con un equipo tan grande, si van a pasar los problemas del año pasado. Otro jugador que suena fuerte en Ate es Doni Neira. Siempre soy vinculado con la U, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? No había Toñito, ven que hable ahí para que me llegue, ahora que está de capitán el enano. Quien ya habría aceptado la propuesta de la U es Miguel El Chino Jiménez, quien estaría llegando las próximas horas para firmar su contrato.